¿Cómo están queridos suscriptores? Esta vez les traigo un reto que ustedes, que muchos de ustedes me han estado pidiendo pero como ustedes saben, a mí no me gusta estar solo en mis videos así que he venido acompañado con mi hermano Renzo que está acá y con mi amiga Ariana y ahora mi hermano nos va a explicar qué vamos a hacer en este reto Vamos Vamos a hacer el reto de la batalla Challenge el que pierda, no sé qué va a hacer va a tener un castigo ya iremos viendo qué castigo va a hacer y para la próxima ustedes ya me pueden ir poniendo sus retos o cosas que yo, que yo, que yo quiera que ustedes quieran que yo haga y lo más importante es que se suscriban a este canal y que me recomienden a todos sus amigos ahora vamos a comenzar con el reto vamos a ver quién va a empezar primero no vamos a hacer a la fu vamos a hacer a la fu manchu ya a la fu a la fu a la fu manchu no a lo mejor primero contra ella a la yanke po y después el que gana contigo ya y el que gane va a ser el primero a la yanke po 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 dale yo primero ya y ahora sí vamos a hacerlo cada uno cada uno tenemos tres intentos para hacerlo si en esos tres intentos no lo hacemos pasamos pero si ninguno de nosotros lo hace tenemos que volver a hacer ya primer intento y ahora sí ahora sí el segundo intento nada tercer intento y última vamos vamos a intentar de tapita si no sale ya bueno ahora sí segundo va a ser mi hermano ya que la última la última casito segundo intento vamos vamos no no te vale no te vale no te vale ya segundo último intento si lo hace otra vez no ahora sí ahora es mi turno ya ahora sí a ver la casita casito segundo intento vamos último último vamos ganó 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 ahora vamos a hacer el reto de que o sea el 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 el